Para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, informar sobre las acciones más relevantes de la política exterior constituye una obligación, pero también un proceso participativo de diálogo con la ciudadanía para difundir los resultados de la gestión comprendida en el periodo de mayo a diciembre de 2017. La construcción de la Agenda de Política Exterior 2017-2021 fue un proceso amplio de elaboración continua que contó con la participación ciudadana de todos los sectores y se alinea a la Constitución de Montecristi, la Agenda 2030 y el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida. Como coordinador del sector externo, se aprobaron las estrategias sectoriales para atraer inversiones extranjeras al país y potenciar el turismo para posicionar estratégicamente al Ecuador en el mundo. La ejecución presupuestaria del sector al terminar el año 2017 fue del 94.1%. Ecuador, a través del ejercicio de su presidencia del G77 más China, impulsó temas referentes al cambio climático, instrumentos vinculantes sobre transnacionales y derechos humanos, justicia fiscal y movilidad humana. Con el fin de crear un espacio de diálogo sobre la Agenda Internacional en Quito, se realizó el evento de alto nivel de personalidades eminentes del sur por un planeta sostenible. En materia de género, la Cancillería y ONU Mujeres suscribieron un memorando de entendimiento encaminado hacia la igualdad y la no discriminación de las mujeres. El presidente Moreno presentó ante las Naciones Unidas la Iniciativa Amazónica y ratificó el Acuerdo de París. En la Conferencia de Cambio Climático, se impulsó la adopción del Plan Acción de Género y la creación de la Plataforma para el Intercambio de Pueblos Indígenas. En la construcción de la paz, Ecuador cumplió el rol de facilitador en los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Asimismo, el presidente suscribió el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. En el marco de la CAN, Ecuador presentó el Plan de Trabajo para su presidencia pro-témpore 2017-2018. En la UNASUR, lideró la elaboración del Acuerdo del Centro de Solución de Controversias en materia de inversiones. Como miembro del Cuarteto de CELAC, participó en varios foros promoviendo la paz y mecanismos de cooperación sur-sur. Asimismo, la Cancillería organizó en TENA la 13ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los ocho países miembros de la OTCA. Con Colombia se realizó el VI Gabinete Binacional y Encuentro Presidencial en este año en Pereira. Y con Perú se realizó el XI Gabinete Binacional y Encuentro Presidencial en Trujillo, Perú. Son varios los encuentros bilaterales que ha mantenido el presidente de la República, entre los que destacan. Honduras, Chile, Uruguay, Costa Rica, Austria, Bélgica, Canadá, España y el Vaticano. Mientras la Canciller Espinosa se ha reunido con sus homólogos de Rusia, España, Hungría, Noruega, Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Honduras, México, Perú y Venezuela. Con China se han suscrito acuerdos de inversión y en temas culturales. En Medio Oriente se destaca la visita de la Canciller a Palestina e Israel y la suscripción de acuerdos en materia de agricultura, gestión de riesgos, movilidad humana y cultura. Con el programa de asesoría jurídica gratuita hipotecaria en España, se ha asistido hasta diciembre de 2017 a un total de 19.817 compatriotas que enfrentan problemas de pago por efectos de la crisis económica. Se continuó con la asistencia de niños, niñas y adolescentes en Italia. Hasta el año 2017 se ha recuperado la tutela de 77 menores. La Cancillería ha implementado un plan de contingencia consular para cuidado y beneficio de los ecuatorianos migrantes de los Estados Unidos. Con la adopción del Protocolo de Atención a Ecuatorianos Deportados desde los Estados Unidos de Norteamérica, se ha logrado la asistencia a 1.027 deportados. Lideró el Diálogo Nacional sobre Movilidad Humana a través de 32 mesas temáticas alrededor del mundo. La Cancillería ha encaminado sus esfuerzos a profundizar y diversificar la cooperación y la obtención de recursos para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, así como proyectar al Ecuador como oferente de la cooperación sur-sur. Sin duda alguna, el trabajo cumplido hasta ahora involucra la más amplia participación de todos los sectores de la sociedad. En el ejercicio de la diplomacia ciudadana, es imperante que todos continuemos trabajando juntos en la construcción de un mundo más justo, equitativo, sustentable y solidario.